¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Yo soy Mariana Robles y como siempre, muy floreada. Claro, claro, claro. Animada, mi justiciera. Pues yo siempre. Y ya sabe usted que los colores a mí me encantan. Pero ya estamos en vísperas navideñas. Ya no deberían de ser, ¿cómo se llama en estas? Las gerberas. Ya deberían de ser nochebuenas. Ah, o sea que usted todavía me está diciendo que me venga con semejando tantón de nochebuena. Como dicen, limosnera y con garrote. No le alcanza nada. Y no solamente con las flores. Ah, ya voy a empezar mi justiciera. ¿Sabe qué? Mejor déjenme presentar a mis queridísimos invitados, que me da muchísimo gusto tenerlos una semana más por acá. Luis Vega y Sheryl, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias, muy amables. Yo soy Celia Marque. Ah, perdón. Pero soy Celia Marque. Celia Marque. Es que es doble personalidad. Doble personalidad. Pues los actores así tenemos. No una, ni dos, ni tres. Muchas. Mil personalidades. Bueno, no solamente los actores. No, ¿verdad? Todas las personas. Todas las personas. Porque no se comportan igual con los hijos, con el marido, con el novio, con el amigo, o en el trabajo. Que con el tendero, que con el tendero de la esquina. Ah, no, por supuesto. Ni con el que hace las quecas. Exacto. Tú, tú, sabes perfectamente qué es lo que me pasa a mí con eso. Oigan, pues bienvenidos. Gracias de amablemente. Que nos traen el film. Justifica los medios. Justifica los medios. ¿Será? Comedia muy divertida que escribió Sheryl. No me digas Sheryl. Ya no me... Ay, qué maravilla. ¿No quedamos que Celia? Bueno, es que para los íntimos, Sheryl. Es que Sheryl es como autora. Ah, ok. Y como actriz es Celia Marque. Ah, ok. No, además escribe muy bonita poesía. No tienes idea, querida amiga, es realmente portentosa escribiendo poesía. Oye, Celia, platícame, platícame de esto. Bueno, este, ahora sí que aquí sí fue un ala limón porque este también Roger, un día nos pusimos, estábamos en su casa, Roger y yo, de aburridos y ahí vamos a escribir una obra, ahora le va. Y nos pusimos a escribir así y nos salió. La obra originalmente no iba a ser tan picaresca, pero como va para Hora Loca de Teatro en Corto, aquí también mi adorado directora metió mano y quedó una cosa chistosísima, muy, muy cómica. Oye, dime una cosa Celia, ¿cómo es escribir para Teatro en Corto? ¿Esta era una obra larga o siempre fue como un sketch o algo así? Fue como un sketch, sí, sí, sí. Ah, ya. Sí, sí, sí. ¿Y fue creado para Teatro en Corto específico? No, para Teatro en Corto específicamente, pero sí para algún teatro que maneje esa dinámica, ¿no? Ajá. Teatro en corto, microteatro, lo que sea, sí lo hicimos pequeño, lo escribimos pequeño para que funcionara para ese tipo de espacios. Ahora Luis estás como productor. Así es. ¡Qué padre! ¿Y por qué te gustó? ¿Qué te enganchó de la obra? Ah, porque está muy divertida, porque yo, lo que hablábamos en la ocasión anterior, si una obra tiene estructura teatral, vale la pena, si no, se convierten en sketches, cuarta de cuarta, con albures y groserías, en fin. Exacto, claro. Esta es muy divertida, es muy, ¿cómo te diré?, como muy natural de lo que sucede en este país. Ok. De lo kafkianos que somos. Está bien estructurada. Sí, está muy bien estructurada. Luis, una pregunta, ¿qué diferencia hay entre teatro en corto y microteatro? Bueno, bueno, hay una que es esencial, microteatro maneja temática, es una sola temática, por ponerte un ejemplo, de repente dicen, esta temporada va a ser Octavio Paz, y todas las producciones tienen que poner una obra sobre Octavio Paz. No, no una obra de, ¿no?, pero algo relacionado, que lo mencionen, que lo, en fin, ¿no? Ajá. Ajá. Y teatro en corto es abierto, puedes escribir comedia, puedes escribir drama, puedes escribir terror. Y los dos, los dos líneas llevan la misma cantidad de tiempo, o sea, 15 o 20 minutos. Sí, son funciones cada media hora. Ahora, esto nace en España, en España nace como lo que se conoció en Miami como Follow Me, que era una obra que era en una casa de un actor, porque estaban sin trabajo los actores en España. Fue una época muy difícil en España. Sí, terminando el franquismo, que en lo que se acomodaban sufrieron mucho. Entonces, a alguien se le ocurrió, a un actor se le ocurrió, vamos a hacer una obra, pero que nos siga el público. Empezamos en un patio, entramos a la sala, pasamos al comedor, vamos a la cocina, subimos a la recámara, y la gente la se va siguiendo con gusto. Como Tamara en el concepto. O sea, es una parte de la escenografía. Exacto. O sea, por acá tenemos, tenemos a alguien más, bienvenido. Que el tráfico lo traía un poco loco, pero... ¿Qué pasó? Se está poniendo... Alan, ah bueno, se está preparando. El personaje. El personaje. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! A ver, luego, luego, la cartera. Los micrófonos. Nada más. Ay, no, acá, porque mira... Nos ponemos contra la barriga. ¿Ves como a la mitad? Ahí estás. Ahí estoy. Manos arriba, mi justicera. Nada más, manos arriba, nada más. No, nada más. No puedo, con esta mujer no se puede. ¿Ya has visto? Nadie puede con esta mujer. Bienvenido. Cuentan por ahí, eh. Hola, ¿cómo están? Por ahí. Estamos mucho calor con esa cosa. Sí, ¿verdad? ¿Puedo? Sí, claro. Porque hay que mostrar sus ojos, por favor. Oye, nos estaba contando, este, les presento a Alan. Alan, hola, mucho gusto. ¿Cómo estás, Alan? Muy bien, gracias. El tráfico te tenía un poco... No, 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 no. ...detenido. Y luego las obras de por aquí. No, ya sé, ya sé. Las obras, sí, porque son puras obras. Sí, exacto. Ya no son obras, ya quedaron puras obras, porque nada más levantan, levantan y no tapan nada. Exacto. Pues sí, y es que cuando te veo a ti, se los rulos crezcan el pelo. Y es que cuando lo veo a él, los rulos... Oye, Alan, nos estaba platicando, Luis, de la diferencia entre teatro en corto y microteatro, y bueno, ya después nos estaba diciendo dónde nace todo este concepto que está allá. Sí, de ahí ya vieron que tuvieron éxito. Ajá. Y este actor dijo, bueno, ¿por qué no hacemos en cada habitación una obra? Distinta. Y ahí nace microteatro. Ahora, fíjate qué facilidad para la escenografía, ¿no, Luis? Porque usaban los elementos que tenían en la casa, ¿no? Pero ya después, la siguiente temporada, hay que cambiar y pintar y etcétera, ¿no? Claro, claro. Y de ahí pasa Miami, pasa Argentina y llega México. Clarísimo. Y... Fíjate que allá no hubo una gran, este... Auge. Auge en Argentina con el tema de... No, no. Pero en Miami sí, de hecho todavía sigue. En Miami sí, eso sí lo sigue. Pero allá como que el público no enganchó mucho esa parte. ¿Sabes dónde trabajaban mucho? Allá hay muchos, este... Abajo de las casas, este... Sótanos. Los sótanos, ¿no? Entonces, ahí es donde han trabajado más, pero en general en el teatro, poniéndolo como elemento, como teatro, ¿no? No, pero yo pienso, es opinión mía... Que estamos muy antiguos. Que se enojen conmigo mis amigos argentinos. Que lo que pasa es que... Son tan tanqueros que... No, no, es cierto. De alguna manera tienen un cierto desprecio a lo que es latino. ¿Tú crees? Sí, un poco. Mira, eh... Y... Se habla mucho del chiste. Aquí ya me entra... Mira, vamos a entrar. En esta esquina. En esta esquina, mi justicia. Y en esta... Otra. Luis, bebé. Yo no tengo nada que ver con esto. Yo soy española, ¿no? No, claro. Ah, bueno. Que tengo muchas familias, amigos en Argentina. No, yo también tengo muchos amigos argentinos. Bueno, cambiando de tema, a ver, Alan, platícanos qué se... A ver, ¿será que sí el fin justifica los medios? ¡Híjole! ¡Híjole! Está de cuidado, ¿no? No, la verdad yo creo que sí. Porque creo que en esta vida hay que tener bien enfocado donde quieres llegar. Y muy pocas veces, o creo que son muy nulas, el que te pones a pensar cómo vas a llegar, ¿no? Si uno aquí bien dice, bueno, a lo mejor es la cultura en México, que te llegan a decir como el que no tranza, no avanza. ¡Híjole! ¿No? Ese es como un... está entre... Sí. Comillitas. Pero muchos podrán decir, yo no lo hago. Pero al final del día, como que no lo razonas si estás buscando el llegar a la meta. Entonces yo creo que el... Hay veces que no hay más remedio, ¿no? Exacto, también. ¿Qué bonito? ¡Híjole! ¡Qué sorpresa le traigo yo con mis chinos! ¿Qué? ¿Nunca me había visto de China? No. ¡Poblana! Nada más poblana. Ya ni extraño a Celia Cruz contigo, ¿eh? ¡Ah! ¡No, me hables sabrosa! A ver, Cheryl, ¿más o menos de qué trata la historia? Más o menos, este es una maestra ya jubilada. ¿Qué le interpretas tú, por supuesto? Exacto, y de repente llega un ladronzuelo. Con ojos de gato, guapísima. Es que no saben, no se puede hacer los ojos, ¿verdad? El color de ojos de mi querido amigo. Tiene unos ojos... Tiene ojos de gatito. No maravillosos, lo que le sigue. Sí. Tiene unos ojos muy lindos. Ah, muchas gracias. Ay, ni le digan porque luego se crece. No, ya no va a haber quien lo aguante. Eso te lo puedo decir yo. Híjole, mira quién lo dice. ¿Sabes qué? Tienes un color de mi tierra, ojos tapatíos. ¿Sí? Sí, sí. Un poco así como verdosos. Pues allá. Así, ponte así. No, no es cierto. Perdón. Y entonces llega el ladrón a robar, obviamente, y luego resulta que se conocen desde hace mucho, mucho tiempo. De atrás tiempo. De atrás tiempo. Con una historia. Con una historia medio truculenta, medio eroticona. Y este, y bueno, ya el final ya no se los cuento. No, claro que no. ¿Pero de vidas anteriores o de esta? No, no, de esta, de esta. No, no les voy a adelantar que terminando cada ensayo termino con unas mordidas aquí. ¡Ah! ¡Ay, qué susto! Y ahora le estás echando la culpa a Cheri. No, es que ella no ha ido a ensayar todavía. Ah, ya que te lo muerdes tú. Digo, no. ¿Qué pasó? Digo, no. Está bien. No, dicho nada. Dios, vea mi vida. Por favor, auxilio, por favor. Está muy divertido, muy divertido. ¿Ya estrenaron? ¿Qué días están? Hasta el día 15. Ok. ¿Qué días están? Ah, claro. Sí, claro, fue el día 15. Viernes y sábados, 11 y 11 y media, porque es la hora loca. La hora loca. Es la hora cuchichesca, la hora picarona. Porque esto, esto es, este, hoy, ¿no? Estamos a, ¿a qué fecha estamos hoy? 20, a mi justicia. Estamos a 20. Estamos a 20. Hace, hace cinco días. Ok, entonces, en cinco días. Nos fue increíble, ¿eh? Hubieran visto. Es que, perdón, otra vez. Nos fue increíble. O sea, se cayó el teatro en aplausos. Claro. Padrísimo. ¿Cuánta gente puede entrar? Es un foro muy chiquito, me parece que es aproximadamente como entre 15 y 20 personas. Máximo. Máximo. Pero, pónganse pilas porque se llega. Ajá, para que compren los boletos con tiempo. Sí, sí, sí. Y más en estas fechas que de pronto, este, pues uno sale y le gusta andar con la comida y tal. Viene mucha gente de provincia buscando teatro, ¿eh? Está padrísimo. ¿Se cuida? No, no te vamos a decir. ¿Por qué crees que traigo esta tos y la garganta no la traigo? O sea, que nada más te pones el pasamontañas. Ahí, nada más. La única que me reconoce es mi mamá, imagínate. No, no, oye, Carmen, no, no llego a encuerarlo, no llego. No, no tanto. Aunque lo intenta. Lo intento, pero no, no llego. A ver, otra vez, ¿qué días están? Los viernes y los sábados. Viernes y sábados. Once y once y media. ¿Hasta cuándo van a estar? Hasta el cinco de febrero. Cinco de febrero. En la hora loca hasta el cinco de febrero. Hora loca, está padrísimo. Y, y bueno, como decíamos la vez pasada. ¿Qué hora pasa exactamente para que sea hora loca? Once de la noche. Once de la noche. ¿Ya has visto? ¡Qué barbaridad! Si es que no es apto para niños. No es apto para niños. Entonces no puedo ir. Ah, no, pues entonces no puedo ir. Ay, ahora recién. Ni Mariana ni yo podremos ir por nosotros. Yo sí no, ¿eh? Yo sí no. Usted sí. Yo sí no. Pero bueno, no, es una muy buena opción. Este, ya saben, en Teatro en Corto, que está en La Nápoles. En La Nápoles, en Yosemite 40. Yosemite 40. ¿Se pueden comprar por adelantado los boletos o llegan? Sí, mira, se está implementando el vender combos adelantados. O sea, comprar tres obras. Está padrísimo. Por adelantado. Y te sale, y les sale mucho más barato. Y les sale mucho más barato. Y hay un descuento, desde luego. Se les entrega una especie de vale. Y ya llegan el día de la función y cambian el vale por los boletos. ¿Se echan el capo? ¿Y en Navidad y año nuevo también trabajan? No, el 24 y el 31 no. No. Ustedes, nosotros sí. Pero el 25 y el primero sí. El 25, sí, el 25. El primero, de hecho, también, que es lunes, también está la hora loca. Ah, muy bien. Uy, van a tener muchos locos ahí. El día, las obras normales dan cuatro funciones. Ah, ya. Y la hora loca, dos. Buenísimo. Nueve y nueve y media, me parece. Nueve y nueve y media. ¿Alguna red social donde puedan ver todos los horarios y donde puedan ver, este, en contacto ustedes? ¿Ustedes? Eh, ¿están en Facebook? ¿Qué? El fin justifica, justif. Ok. El fin justifica. El fin justif. Pero la información, jueves, jueves a domingo. Pero está en el Facebook de Roger Allen. Sí, están las dos. Ahí están las dos. Y están las... En la página de Teatro en Corto también pueden encontrar ahí lo que son los horarios. Bueno, buenísimo. Ya, en la página de Teatro en Corto, este, pues ahí pueden checar todo. Y, pues, qué maravilla de obra. Tenemos que ir a ver, ¿verdad? Ay, sí, sí, tienen que ir. Muchas gracias. No, además con una Cheryl maravillosa que es una actriz. Increíble. Una actriz de primera línea. Y, bueno, aquí mi amigo que, este, no se queda así que muy atraso. No, no es. No, no es cierto, mi querido Robert Allen. Es maravilloso, ¿sí? Entonces, vayan a verlos porque tienen... Luis, muchas gracias. No, al contrario, Mariana. Ay, como Cheryl, pero yo te conozco. No, gracias. Como Cheryl, bueno. Este, que encanta tenerlos por acá. Claro que sí. Hola, muchísimas gracias con esos ojos maravillosos. Nosotros vamos a un corte, pero en nuestras redes sociales, mi justiciera... En Facebook de Locas Enamoradas. Y en Twitter. Arroba Enamoradas TV. Regresamos de volada. Ay, ya son enamoradas. Vayan a verlo. Locas Enamoradas. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.